nosotros todos los seminarios los grabamos y tenemos una página del grupo donde los ponemos Sí, nosotros igual y luego otra pregunta ¿se supone que tiene que durar como alrededor de una hora? ¿Una media de preguntas? Lo que se estila es una hora de seminario y media de preguntas, correcto Vale, bueno Antes de que comiences te presento muy rápidamente los miembros que están aquí para que tú sepas quiénes son Bueno, él que lo conoces bastante bien Bastante bien Entonces está Juan Pablo Restrepo Cuartas que es Tú lo conoces, sí Está Nicolás Parra y Vladimir y Andrés que son estudiantes de doctorado Jonathan fue un estudiante que estuvo en mi línea y ahora está en la Universidad de los Andes haciendo su maestría Carlos está haciendo su maestría con nosotros en estas áreas de inteligencia artificial y sistemas físicos cuánticos y está Diego Alejandro Rasero que fue estudiante del profesor Boris Rodríguez y acaba de conectarse Francis Armando que acaba de sustentar su tesis de doctorado precisamente en cristales fotónicos también es una persona muy querida en nuestro grupo Entonces ahí tienes más o menos quienes están el día de hoy Vale Vale, muchas gracias y bueno pues eso bienvenidos a todos Bueno, voy a intentarlo hacerlo en castellano a ver si y si no pues me paso al inglés pero vamos o sea lo que os quería contar hoy es un poco así una que tengáis una visión general un poco de los trabajos que he venido haciendo en los últimos años que tienen que ver bastante yo creo con lo que hacéis ahí también en Colombia y como veréis estará muy conectado con lo que estamos trabajando con Eric y con el profesor Herbert y básicamente así un poco la imagen pictórica es esta que veis aquí es que pasa cuando pones uno o varios o arrays de emisores de cuánticos aquí en esta imagen bueno teníamos pesado un poco átomos porque es lo que empecé trabajando pero pueden ser también puntos cuánticos o envicenters y los haces interaccionar fuertemente con los fotones que están confinados en estructuras nanofotónicas que es un poco lo que hay aquí por debajo un poco así por ponerme en perspectiva de situarme en el mundo o sea yo hice el postdoc con Ignacio Cirac en Alemania y estuve 5 años allí bueno hice el PSD la autónoma en Madrid me fui a Alemania al Maxplan Institute of Quantum Optics y ahora he vuelto tengo una plaza permanente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y bueno me uní al grupo QueenFog que es el grupo de Quantum Information and Foundations del CSIC que básicamente estamos formados por 3 investigadores permanentes y bueno una serie de postdoc y estudiantes y lo que hacemos es que trabajamos en lo que se llama ahora tecnologías cuánticas en un sentido muy amplio porque bueno van desde gente que hace cosas más algorítmicas de información cuántica etcétera a métodos numéricos para caracterizar estados de muchos cuerpos hasta la parte más que sería más la mía la parte de implementaciones ¿no? de desarrollo de lo que sería el hardware cuántico para bueno para futuras tecnologías cuánticas en particular digamos mi principal línea de interés es estudiar sistemas de óptica cuántica cuando tienes interacción entre la luz y la materia a nivel cuántico cuando aplicados para tecnologías cuánticas y aquí bueno cojo yo esta figura de una cosa que se llamó el Quantum Manifesto que fue un documento que se hizo dentro de la comunidad de tecnologías cuánticas en Europa para un poco animar a la Unión Europea a invertir en ese tipo de tecnologías como un timeline de posibles aplicaciones de tecnologías cuánticas y lo que me gusta enfatizar es que muchas de estas tecnologías ya sea pues sensores atómicos atomic clouds bueno para comunicación cuántica simuladores cuánticos o o hacer un quantum computer al final pues la interacción de la luz y la materia o los sistemas de óptica cuántica juegan un papel muy relevante pues por ejemplo para sensores cuánticos es bien conocido que pues si uno es capaz de hacer ingeniería de estados multifotón de poner estados de hacer estados de foc y poner n fotones en un mismo modo pues se sabe que se pueden hacer medidas de precisión por debajo de los límites clásicos de lo que se llama el soft noise limit y tener precisiones que escalan más favorablemente con el número de fotones que por ejemplo si uno pone un láser o una fuente clásica también bueno pues hasta ahora de hecho la luz es el principal candidato para transmitir información cuántica entre distintos nodos así que bueno es necesario tener fuentes digamos lo que llaman interfaz de luz-materia para poder enviar información de un sitio a otro porque al final ya te digo la luz por sus características de energía por todo lo que se propaga es el de momento el único candidato para transmitir información cuántica de un nodo a otro de estas futuras redes cuánticas y bueno un poco más relacionado con la tesis pues también el intercambio de fotones entre emisores cuánticos no solo sirve para transmitir información cuántica de un nodo a otro sino que también establece como correlaciones entre estos nodos y en particular puede mediar interacciones ya sea para por ejemplo hacer simuladores cuánticos donde uno quiere tener muchos sistemas por ejemplo de spines que hablan entre ellos para donde uno puede codificar un problema complejo de mini-body y entonces hacer por ejemplo métodos adiabáticos para encontrar el estado fundamental de estos sistemas mini-body complejos o bueno básicamente tener interacciones mediadas por fotones para hacer puertas lógicas cuánticas para ordenadores cuánticos por ejemplo y un poco en lo que me he centrado más en los últimos años es bueno en esta parte he hecho un poco de metrología pero bueno sobre todo para esta charla veréis que voy a hablar sobre todo de esta capacidad de la luz para mediar interacciones atómicas y tener un poco la perspectiva de pues eso que lo que queremos es para diseñar futuros simuladores o hacer puertas lógicas para futuros ordenadores cuánticos por supuesto no lo he dicho pero podéis interrumpirme en cualquier momento de la charla pues bastante informal obviamente para tener para muchas de estas aplicaciones lo que se requieren son interacciones luz-materia fuertes es decir que necesitas que a nivel de un solo fotón y un solo átomo pues se abran entre ellos de manera fuerte y aquí pongo la fórmula aproximada de estas interacciones que escalan con el momento dipolar de tu átomo escalan también dependen de la frecuencia atómica de tus transiciones ópticas del volumen efectivo modal de la luz de cómo desconfinado esté y frente a esto pues digamos que en general en vacío es muy difícil que la luz hable así de manera natural con un átomo la interacción suele ser generalmente débil entonces lo que se ha buscado digamos a lo largo de los últimos 20-30 años han sido distintas maneras de básicamente de conseguir pues que la luz hable de manera fuerte conseguir interacciones y luz-materia fuertes ya sea pues poniendo lentes así de una manera más rudimentaria y focalizando la luz de manera que disminuye el volumen modal y por tanto aumenta la probabilidad de interacción otra manera más extrema que es lo que llaman cavity-QED que es bueno no poner lentes sino directamente poner espejos de tal manera que la luz de alguna manera rebote un número de veces antes de escaparse de la cavidad y eso aumenta al final la probabilidad de interacción porque aumenta casi el número de veces así de manera intuitiva aumenta la probabilidad un número de veces que el fotón está rebotando de un sitio a otro otra manera de aumentar la probabilidad es no considerar un solo átomo sino considerar muchos de ellos y entonces de alguna manera es como si estuviera multiplicando pues por el número de átomos la probabilidad de que un fotón interactúe con algún átomo de este conjunto esto es lo que se llama anatomic ensembles hay como un efecto colectivo aquí y otra manera que también si recordáis pues al final como esto escala con el momento dipolar de tu átomo pues una manera es conseguir átomos con momentos dipolares muy grandes y una manera de conseguirlo es excitando los átomos a lo que llaman estados de Rydberg que son estados muy excitados es decir cuando el átomo tiene un número atómico muy grande y bueno se sabe que el momento dipolar atómico escala con creo que es n a las 6 con ese momento dipolar así que las interacciones escalan con n a la 12 creo que con ese número atómico así que lo que hace es excitar el átomo y se aumenta mucho las interacciones también pero digamos que ponía esto como ejemplo de baños convencionales o métodos convencionales porque más o menos todo esto sí que es verdad que consiguen hacer interacciones en luz materia más fuerte pero también tienen una serie de problemas pues al final tienes el problema de que no puedes confinar la luz maña en límite de difracción con espejos ¿no? en el óptico o al final al hacer estos Rydberg atoms también introduces de coherencia adicional entonces digamos que la gente bueno aparte de que bueno estos sistemas han sido muy exitosos y de hecho bueno sabemos que el Nobel de 2012 se lo dieron a Wineland y Harosh por experimentos en Cavity QED pues la gente sigue buscando digamos sistemas alternativos plataformas en las que uno pueda digamos seguir sobrepasando los límites de lo que se puede hacer con estas plataformas convencionales y conseguir nuevas funcionalidades uno de estos métodos es este de que voy a hablar más en detalle es el hecho de tener ahora átomos no acoplados a cavidades etcétera sino a sistemas nanofotónicos ¿no? sistemas por ejemplo como cristales fotónicos aquí hago un poco de publicidad de un review que escribimos precisamente de qué oportunidades ofrecen estos sistemas y bueno hablaré un poco más en la charla de esto y bueno y esto ha dado lugar pues al final una de las claves de estos sistemas es que puedes tener fotones que están confinados y propagándose en esta estructura en el que pueden modificar su propagación por ejemplo pues controlando la geometría de estos agujeros que uno diseña etcétera y de hecho al final lo guay de estos sistemas es que no solo da lugar digamos a mejores interacciones luz-materia etcétera sino que puede dar lugar también a nueva física fundamental y de hecho ahora la gente digamos que está estudiando formas de hacer pues estos sistemas digamos de simular estos sistemas nanofotónicos con regímenes más allá del óptico aquí quiero decir que la física que voy a contar en esta charla que está motivada por estos sistemas de nanofotónica como nosotros hacemos teoría muchos de estos desarrollos también se van a poder explorar en plataformas por ejemplo de circuitos superconductores en lugar de usar fotones se puede pensar en usar fonones y se puede obtener física muy parecida incluso en lugar de usar fotones se pueden usar ondas de materia que aparecen en redes ópticas con cold atoms y simular modelos muy parecidos entonces esto es un poco para decir que aunque la física digamos está motivada por estos sistemas de nanofotónica digamos que tiene un interés más allá del óptico y todos los desarrollos teóricos que uno haga en esta plataforma y como decía bueno pues un poco lo que yo me he dedicado es un poco la motivación original era pues eso tener como mejores figuras de mérito para en términos de cooperatividades de mejor interacción luz-materia pero luego claro lo que nos dimos cuenta bueno no solo nosotros sino mucha gente es que pues eso el hecho de que al final por ejemplo la luz esté confinada no en 3D sino en un 1D o en 2D pues da lugar a física fundamental distinta y que puede dar lugar a física fundamental distinta en términos de pues de dinámica de emisión no marcoviana como veréis nuevas fases de muchos cuerpos many body y también una vez que pues esa que puedes tener nuevas físicas nuevas también nuevo tipo de interacciones mediadas por fotones pues lo que hemos buscado también es ha sido como explotar esas nuevas física fundamental nuevas interacciones para desarrollar nuevas aplicaciones como en particular bueno sobre todo hemos hecho muchos papers de cómo explotar efectos colectivos que aparecen aquí cuando ponen muchos átomos para generar fuentes multifotón para este tema de metrología que mencionaba en la introducción así que lo que quería contar un poco es bueno antes de contar el core que sería el núcleo de la charla quería hacer un poco un review de pues lo que llamamos conventional quantum optics por poner un poco de digamos la anotación de hablar un poco de la anotación que hubiese a lo largo de la charla y luego también porque nos va a servir como por oposición por comparar qué es la física tradicional que se puede obtener con los sistemas convencionales y compararla con lo que llamo unconventional quantum optics es decir física óptica cuántica no convencional basada en nanofotónica y aquí me voy a centrar en tres grupos de trabajos uno en el que los emisores se acoplan a sistemas que tienen singularidad de Van Gogh en su densidad de estados y eso da lugar a unas interacciones muy interesantes direccionales como veréis otra que tiene que ver con relaciones de dispersión de tipo Dirac se pueden generar fotones con relaciones de dispersión muy parecidas a las del grafeno pero ahora para fotones y eso tiene lugar también a una serie de consecuencias muy interesantes y luego la última tema que estoy mirando más últimamente es que también es capaz de usando esta ingeniería de estos cristales fotónicos se pueden desarrollar sistemas con topología no trivial y entonces eso da lugar también a cuando pones emisores a física muy distinta es un poco así en el review de lo que voy a hablar entonces en general casi todo lo que voy a hablar se puede entender como bueno vamos a tener conjuntos de emisores aquí como los pongo en free space si lo tienes en free space básicamente se acopla si no hubiera ningún material ni nada a un medio en el que los fotones tienen una relación de dispersión que es lineal que su relación de dispersión es proporcional al módulo del momento y la proporcionalidad es solo la velocidad de la luz es decir y viven en tres dimensiones y no tienen estructura y que luego hablan a través de la luz pues con el conocido hamiltoniano de James Cummings que todos conocéis que es un hamiltoniano que en principio tendría términos contrarotantes pero no hace la aproximación de ondas rotantes y al final te quedan términos que conservan el número de situaciones los procesos básicos que pueden ocurrir es que tú tienes un sistema normalmente describes estos átomos por sistemas de dos niveles y puedes básicamente pasar del estado excitado del átomo a emitir un fotón o el proceso viceversa puedes absorber un fotón aniquilar un fotón y absorber un átomo absorber una excitación en el átomo y llevarlo al estado fundamental al excitado y casi todos los en 3D pues este es el hamiltoniano o sea en el baño pues dependiendo del baño que ponga vas a tener que cambiar tanto la relación de dispersión como cambiar cómo te acoplas con respecto al emisor básicamente pero este tipo de hamiltonianos es el hamiltoniano fundamental que gobierna la interacción en luz-materia en general lo que ocurre es que normalmente uno no está interesado tanto en la dinámica de este sistema combinado sino en cuál es por ejemplo el efecto de esta interacción con los fotones en la dinámica solo de los emisores entonces lo que uno hace es hacer este formalismo de ecuación maestra en el que uno elimina diabáticamente los fotones bajo ciertas condiciones que se llaman bueno condiciones de von Markov que seguro que estáis familiarizados y lo que uno llega es que a partir de este hamiltoniano total uno puede describir ahora la dinámica efectiva ahora solo del subsistema de los átomos por una ecuación maestra en el que uno tiene pues la parte coherente que tiene que ver solo con la energía de los átomos esto es lo que aparece independientemente de la interacción luz-materia y luego lo que puede ver es que el efecto de tener la interacción con los fotones te induce dos tipos de términos en la ecuación maestra por un lado bueno evidentemente pues el proceso más básico que todo el mundo aprende en la carrera es que si tú excitas el átomo debido a las fluctuaciones del vacío pues el fotón eventualmente puede caer y emitir un fotón y se va y te da lugar a una emisión espontánea que normalmente es exponencial y cuyo rate es proporcional tanto a cómo te acoplas al baño fotónico y a la necesidad de estados es la emisión espontánea sin embargo hay dos procesos más que también son muy interesantes que ocurren cuando tienen no solo un átomo sino más de uno y es que aparece por ejemplo un término de interacción efectiva coherente entre los átomos es un término que aparece en la parte coherente de la ecuación maestra y te da lugar a interacción de canje entre los emisores es decir que uno si pusiera dos átomos estos términos lo que te harían tienes que poner una excitación en uno de los átomos y con cierto rate con cierto tiempo que depende de la distancia que se paran a los átomos pues te lo llevaría al otro y viceversa si solo subieras estos términos tendrías términos de interacción efectiva entre ellos y estos son muy interesantes porque te dan una posibilidad de entrelazar los átomos si uno para digamos si fuera capaz de encender y apagar esta interacción y te pusiera en este tiempo medio pues te haría una puerta entrelazante por ejemplo entre los átomos es una cosa que la gente pues va buscando problema que bueno aparte de la emisión espontánea que ya os he comentado que compite con ese término de coherente pues te aparece un término también de disipación colectiva es decir uno puede pasar que un fotón que esté en un átomo se emita excite el otro átomo pero este fotón al final se pierda y no te deja hacer esta interacción coherente entre ellos esto aún así a pesar de que es un proceso incoherente es decir te da lugar a dinámica irreversible es decir el fotón al final se pierde y no puedes hacer nada con ello como los átomos han hablado digamos mediados por ese fotón todavía te da un efecto de interferencia que te da lugar a lo que la gente conoce como emisión super y subradiante que lo que hace es que te renormaliza la vida media de algunos estados atómicos en particular pues si tienes cingletes o tripletes de estos estados van a decaer o bien más rápido o más lento de lo que decaerían si estuvieran solos básicamente por el efecto de interferencia de ese fotón y esto es muy interesante porque por ejemplo si no tienes uno tienen muchos te da lugar a lo que bueno se conoció Dick hizo la predicción en el 54 de lo que llamaban super radiancia y es que si exitas todos los átomos y los dejas de caer van a decaer con un factor bueno n cuadrado mucho más rápido de lo que caerían individualmente y eso te da lugar pues como una fuente de fotones te puede dar lugar a una fuente de fotones muy eficientemente porque decaen mucho más rápido de lo que decaerías individualmente o sea que este término aunque sea irreversible si eres capaz de inducir estas interacciones colectivas más allá de la emisión espontánea individual pues también es interesante problema que cuando estás en 3D en un digamos en un baño sin estructura primero al final uno entiende muy bien que los fotones se tienen que propagar en 3D y eso al final hace que las interacciones que aparecen aquí es decir cómo decaen estas interacciones en función de la distancia sean de corto alcance es decir al final el fotón es muy difícil que un fotón que se emite de un átomo si el otro está muy lejos le llegue a otro porque tiene mucha probabilidad de emitirse por otro sitio y además aparecen los dos mecanismos tanto los términos coherentes como incoherentes a la vez y compiten es decir que aunque yo antes he aislado como la dinámica de uno y de otro normalmente lo que pasa es que aparecen mezclados y no puedes ni obtener super sub radiancia bien ni tener interacciones coherentes bien así que no es muy útil estar en estas digamos en free space estas interacciones en free space entonces esa es un poco la motivación de estos sistemas no convencionales ¿no? en particular bueno aquí he hecho como un slide resumen de por qué es interesante nanofotónica porque hay digamos varias propiedades que lo hacen muy interesante es decir por qué es interesante tener un átomo cerca de estas estructuras ya sea bidimensionales o unidimensionales es decir guías de onda bueno la primera es que estas estructuras en las que uno tiene un material como el índice de refracción es mayor que el de vacío pueden confinar la luz a un tamaño que es sub wavelength básicamente puedes hacer que con la luz esté confinada en 200 nanómetros y eso de manera natural ya te aumenta las interacciones luz-materia es decir casi sin básicamente sin hacer nada pues la probabilidad de que un fotón interaccione un fotón propagándose por estas estructuras con un átomo cerca pues es mayor de la que tendrías en free space solo porque el fotón el volumen modal de la luz es mucho más pequeño entonces eso hace que potencialmente pues la probabilidad de que cuando pongas este fotón se vaya a emita un fotón dentro de la estructura comparado con otro canal que es lo que miden esto que llamo el purcel aquí purcel decay rate pues se hace mucho más grande y esto es útil para las aplicaciones además el hecho de que la luz se confine en 1D o en 2D hace que de manera natural pues uno no tenga que emitir en 3D y entonces la luz se propague durante más tiempo es un efecto casi de difracción de que no se tiene que difractar en todas las dimensiones y eso te da lugar a interacciones digamos que si uno no pone un átomo sino que pone muchos pues las interacciones son de más largo alcance de manera natural ya no de que es común sobre R sino común square root of R o incluso infinite range en el caso de la guía de onda y además y esto será interesante para lo que viene en la charla porque es con lo que más voy a jugar en lo que te voy a contar es que el hecho de que digamos los agujeritos que uno pone determinan también que uno puede cambiar la relación de dispersión de los fotones ya no vas a tener una relación de dispersión lineal pues ahora según la geometría uno podrá tener relaciones de dispersión que o bien tengan esta singularidad de Banjo o bien sean de tipo Dirac o bien tengan por ejemplo un carácter topológico y eso al final lo que va a hacer es que cuando uno pone varios emisores cuánticos pues vas a hacer que las interacciones efectivas mediadas por los fotones sean distintos así que voy a jugar bastante con esto como veréis y va a dar bastante juego y es un poco lo que estamos explorando en los últimos años vamos a ver un primer caso así el más sencillo bueno más sencillo no porque es un modelo 2D el más sencillo sería lo que pasa en 1D Alejandro no voy a preguntar a qué pena interrumpirte digamos en estas aproximaciones que estás hablando el material cristal fotónico es un material cristal fotónico dieléctrico en general ¿no? sí la pregunta va orientada a eso es decir si uno por ejemplo quisiera trabajar en rangos de terahercios ¿cierto? donde por ejemplo características de la estructura puedan también contribuir características microscópicas ¿no? porque normalmente en estas desgraciaciones es que como el rango de luz está lejano de las resonancias estructurales del cristal fotónico pues no hay una incidencia fuerte uno tú piensas que puede haber fenomenología interesante digamos si si se coloca una una característica de composición estructural y te lo pregunto porque con trabajos que hemos hecho precisamente con Francis o con Eric antes se ha estudiado por ejemplo dependencias de los índices con la presión con la temperatura con digamos parámetros externos que permiten controlar ciertas características metrológicas en el sistema entonces ¿tú qué piensas? No, a ver yo creo que si o sea por un lado es interesante ese control dinámico porque de alguna manera te permite te permite cierto control sobre la estructura de bandas y eso puede ser importante para algunas de las aplicaciones que voy a contar luego respecto a lo del rango de irse al terahercio etcétera es muy interesante porque yo creo bueno se sabe que las digamos las vidas medias de los fotones porque hay un tema aquí y es que para que todo esto medie interacciones el fotón tiene que también vivir suficiente ¿no? para que medie la interacción y en el terahercio ellos viven más para ahí el issue o digamos el tema sería encontrar emisores cuánticos que emitieran que tuvieran transiciones ópticas que fueran digamos en ese rango de frecuencias pero pero vamos sí ese es un punto interesante en ese caso por ejemplo emisores atómicos emisores atómicos que puedan colocarse en los orificios como lo que discutíamos con Eric sí yo creo por ejemplo hay uno de mis horas que la gente está mirando ahora o sea pues la gente normalmente en física atómica sobre todo empezó a usar átomos alcalinos porque tenía una estructura como muy limpia que era buena para hacer laser cooling y enfriar los átomos porque al final necesitas fríos para que no haya coherencia etcétera pero la gente ahora se está mirando también a átomos alcalinotérreos que tienen una estructura un poco más complicada pero también claro te dan más oportunidades y en particular tienen es cierto que tienen ya transiciones con longitudes de onda ya por ejemplo en el telecom y sí por ejemplo yo creo que en ese caso sería interesante de hecho hay un paper del año pasado creo de Oscar Painter que precisamente habla de cómo usar átomos alcalinos y silicon nitrate wave que es para como una manera de mejorar digamos las figuras de mérito de trabajar directamente en el óptico o sea que sí sería con algún sistema de estos a lo mejor alcalinos se podía pensar si no pues sigo sigo te ha contestado y dale muchas gracias vale pues eso vamos a ver como un primer ejemplo de qué se puede conseguir modulando así con relaciones de dispersión que son aparentemente muy inocentes muy sencillas pero que que bueno que yo creo que daban lugar a la física interesante y que yo creo que como en el régimen así de óptica cuántica no se habían dado digamos dado mucha importancia entonces lo que voy a hacer o lo que bueno digamos que yo tengo varios trabajos en el primer trabajo sí que trabajaba con digamos la estructura fotónica real hice cálculos de bandas de subcopos con así no con GMI con con MPB y con estos software abiertos pero lo que me di cuenta también es que muchas veces para entender así la física más básica era bastante útil usar bueno lo que llaman modelos de juguetes es decir muchas veces estas propiedades de cristales fotónicos uno puedes aproximarlas perdiendo ciertas cosas ya hablaré un poco de eso al final porque sería interesante pero bueno puedes aproximarlas por lo que la gente llama sistemas de arrays de cavidades acopladas es decir tú tienes un array por ejemplo aquí de una estructura de huecos cuadrada en el que tengo emisores cuánticos y lo que voy a hacer es que en lugar de escribirlo con el fotón en el cristal real voy a cogerme que el cristal fotónico va a estar descrito por un conjunto de cavidades acopladas con un acoplo a primer vecino y con una estructura cuadrada ventaja de eso que este sistema se puede diagonalizar de manera trivial y se pueden calcular sus bandas en particular bueno si tienes una red cuadrada con acoplos a primeros vecinos dados por J la relación de dispersión de este sistema de este cristal fotónico es básicamente bueno una energía de las cavidades y luego una relación de dispersión que es proporcional a la suma del coseno de Kx y coseno de Ki siendo Kx y Ki las direcciones en momentos de X e Y y esto es interesante porque si uno lo pinta hace este contour plot o bueno este plot en 3D de esta relación de dispersión lo que se da cuenta es que bueno esta relación de dispersión pues en la parte de abajo y de arriba cuando te da una banda esto es para cuando tienes un solo botón arriba y abajo es una relación de dispersión parabólica alrededor de K0 o del K más menos pi en el caso de la parte de arriba pero entre medias hay una cosa parece la equipotencial si uno pinta la equipotencial justo en mitad de la banda tiene esta relación de dispersión que es lineal es decir la equipotencial no es como un círculo sino que es como un cuadrado perfecto de hecho hay unas se lo puede calcular y esto es Kx más Ky igual a más menos pi y te da este cuadrado perfecto y eso es interesante porque si uno calcula la densidad de estados de hecho puede ver que bueno la estructura que te aparece de esta relación de dispersión tan simple es que bueno evidentemente fuera de la banda no tienes densidad de estados en el borde te aparece este salto a una densidad de estados constante que es típico de relaciones de dispersiones 2D y en mitad de la banda esta relación de dispersión tiene una divergencia que aparece por el hecho de que en estos puntos de silla que se llaman saddle points básicamente la velocidad de grupo es cero estrictamente y eso te da una divergencia en la densidad de estados porque si lo sabéis del estado sólido o no si os acordáis pues la densidad de estados es inversa a la velocidad de grupo de la luz en este caso y claro la pregunta natural sería ahora es decir si ahora pongo emisores cuánticos en particular voy a empezar con uno pongo un emisor cuántico que se acopla con un acoplo G a una cavidad y ahora uno puede jugar con básicamente el detuning entre la frecuencia del emisor y la frecuencia de la cavidad y puedo colocar y hacer un probing o sea de las distintas regiones de esta densidad de estados y ver por ejemplo qué le pasa a la dinámica de un emisor es decir si uno pone el emisor en el estado excitado y lo deja de caer qué le pasa a la dinámica del emisor porque ya veréis que en este modelo sencillo ya hay como sorpresas y eso sí tiene aquí bueno una divergencia logarítmica entonces bueno por empezar por lo que es trivial si uno pone la frecuencia del emisor tal que caiga por bueno fuera de la banda es decir donde hay un band gap y no hay densidad de estados pues uno se calcula se lo puede calcular en este caso analítico que es una de las ventajas de estos modelos de juguete pues evidentemente el emisor no decae porque bueno no hay densidad de estados no hay fotones aquí a los que decaer pues se queda en el estado excitado y lo que pasa es más curioso porque uno lo que puede ver es que no solo es que no decaiga sino lo que pasa es que el fotón que debería decaer la parte del fotón que debería decaer se localiza y forma lo que se llama un estado ligado fotón átomo y esto bueno a nivel de single atom pues no es muy interesante a nivel de un solo emisor pero cuando uno pone muchos de hecho fue el primer trabajo que hicimos lo que uno se da cuenta es que uno si se va a la ecuación maestra uno cancela los términos de la parte no unitaria y uno solo tiene la interacción esta de canje que dije que era interesante porque te daba igual daba lugar a dinámica coherente y de hecho es una bueno es una interacción de canje que uno puede además tunear porque lo que se puede ver también muy fácil se puede probar analíticamente es lo que vimos en este Nature Photonics aquí es que la longitud de este estado ligado que aparece aquí es inversamente proporcional al detuning de la banda con respecto a la transición óptica con respecto a la banda entonces moviendo este detuning uno puede tunear esta longitud de localización y uno puede tunear al final como se van a hablar varios emisores a través de estos estados ligados esto por ejemplo es interesante por esto que mencionabas Herbert si uno tiene la manera de tunear dinámicamente propiedades de la banda como el bandage uno podría mover esta interacción de manera dinámica y cambiar el rango de la interacción de manera dinámica de estos emisores así que es interesante una pregunta lego digamos en la estructura hay un band gap completo y entonces cuando tú metes el átomo ahí que emita él pues va a tener una estás proponiendo que es una emisión coherente lo que pasa es que el fotón como hay una interferencia destructiva no puede propagarse la estructura entonces se queda localizado alrededor de él entonces cuando uno pone pero sí que tiene como cierta extensión de hecho el precio a pagar porque no haya dinámica coherente si te das cuenta es que las interacciones están exponencialmente atenuadas es decir te aparece una longitud de localización que es esta lbs que es la longitud del estado ligado del pound state pero la ventaja es que la puedes tunear entonces esto es interesante por supuesto aquí no estoy teniendo en cuenta todavía ahora esto va a competir con que si tu emisor por ejemplo está en el agujero también puede emitir a free space y eso va a competir esa emisión espontánea donde la vas a cargar te vas a cargar la emisión digamos espontánea y la parte disipativa que te mediaría el propio cristal entonces la clave es si puedes conseguir estructuras en las que esto sea más grande que esta emisión espontánea y nosotros vimos que podía haber maneras pero bueno ese es el challenge por ejemplo en este caso yo creo que los sistemas de emisores de estado sólido suelen tener cooperatividad en mejores porque están embebidos en la matriz dieléctrica entonces como cancelan la free space espontánea o sea que esto es como usar un un porcel effect ¿no? Sí, claro o sea de alguna manera lo que decíamos antes al principio el hecho de también de que el modo esté confinado sub-wavelength pues también te aumenta la interacción luz-materia este gamma 2D va a ser proporcional inversamente proporcional al volumen modal entonces uno espera también que debido a eso pues también tengas como un mayor acoplo a esos fotones aunque la densidad de estado sea cero que a free space entonces sí pero bueno digamos que esto ya es como un punto interesante aquí digamos que cancelamos la parte no unitaria de la ecuación maestra digamos que viene el fotón y cristal digamos el precio a pagar es que tienes esta longitud de localización exponencial y lo enfatizo porque luego será interesante para el como contraste en los direct points para lo que voy a pero bueno es interesante ya de por sí pero lo que quería hablaros para este caso particular de la red cuadrada era más de lo que pasa en otro régimen porque digamos bueno ese es otro trabajo que dicen entonces bueno ahora uno mueve la frecuencia por ejemplo aquí al bandage y lo que pasa es como ya algo bastante curioso es algo intermedio la emisión empieza a decaer pero digamos la emisión espontánea se queda quench es un proceso como muy no marcoviano y esto se puede ver como una mezcla un poco entre que estás emitiendo y se está quedando en un estado ligado la parte que no que se queda aquí ligada es como el overlap que tienes con este estado ligado que se forma pero digamos que bueno ahora cuando uno se mete en la banda uno obtiene lo que uno esperaría ya de la Fermi Golden Rule es decir es un decay exponencial parece que aquí no hay ninguna sorpresa y que es proporcional a la densidad de estados pero claro uno se mueve cerca 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 y llega a la divergencia y bueno aquí parece que tampoco pasa mucho pero ya os tiene que sorprender un poco una cosa es que claro según Fermi Golden Rule aquí hay una divergencia y tu decay rate dice que es proporcional a la densidad de estados y eso evidentemente no es así y tampoco podía ser así porque no puede haber un decay infinito tampoco un decay rate infinito y de hecho es algo más curioso es que si uno mira con más detalle lo que pasa es que si uno mira la escala logarítmica el decay de hecho lo que ves que hay como una oscilación hay una dinámica digamos como un beating y luego de hecho un decay que es tipo power bueno power log con una corrección logarítmica entonces como veis ya la primera sorpresa es que bueno esto es un poco académico pero ves que la divergencia el hecho de tener una divergencia hace que la dinámica aunque tú estés en medio de la banda normalmente uno pensaba siempre en mitad de la banda no va a haber nada no marcoviano pues no es verdad evidentemente aquí en estos Vanhoef singularities te aparece dinámica muy no marcoviana y de hecho una decay rate que está bueno me parece que es no analítica es decir con el acoplo pero vamos esto es más quizás es más académico pero bueno ya es interesante es decir esta divergencia la introduce en una dinámica muy no marcoviana pero sin embargo es más curioso ver qué pasa ahora con la emisión en el baño que no le hemos prestado atención hago el mismo juego pongo el emisor lo excito y ahora lo que quiero ver es cuando esté emitiendo en la banda cómo está emitiendo y esta es la cómo emite en el baño a cierto tiempo después de que haya ocurrido la emisión en el espacio real y en el espacio de momentos entonces bueno cuando estás por aquí cerca de este borde pues tienes emisión isotrópica que es lo que nos espera al final y lo que pasa es que según te vas acercando acercando cada vez tienes emisión más y más direccional hasta el punto de que se emite como casi en una quasi 1D y eso es bueno bastante interesante sobre todo porque bueno ya había estudiado mucho efecto de super subradiancia y claro todo esto de super subradiancia por ejemplo siempre se pensaba que en dimensiones mayores que uno iban a ser muy débiles porque claro pasa como en 3D que si emites en todas direcciones por mucho que pongas otro emisor aquí casi lo más probable es que el fotón se te vaya para otro sitio y los efectos de interferencia sean muy pequeños sin embargo lo que claro la pregunta natural cuando vi esto es bueno ¿qué pasa ahora si pongo más emisores? ¿cómo son los efectos de super y subradiancia aquí? entonces lo que te voy a enseñar es que que bueno que cambian bastante fuerte en particular bueno para el caso de dos emisores quizá no es tan espectacular pero bueno podéis ver que se puede estudiar que de hecho ahora esta es la población ahora de un singlete de un triplete para distintas distancias en distintos colores y esta es la subcorrespondiente emisión en el baño y entonces se ve que efectivamente bueno ahí los efectos de super y subradiancia son más fuertes que los que uno tendría por ejemplo con emisión isotrópica en particular puede ver que uno pues sí podía hasta cancelar por ejemplo la emisión en una de estas direcciones poniendo los dos estados atómicos en una de estas configuraciones singlete esto depende un poco de la distancia pero bueno se puede obtener el efecto de subradiancia más fuerte pero lo que quería más mencionar es no el caso de dos átomos sino el caso de dejadme pasar esto porque yo creo que si no voy a hablar mucho en el caso de cuatro átomos y bueno una pregunta que había en el ambiente era pues eso al final con dos átomos en uno de ese se puede conseguir lo que llaman subradiancia perfecta y es que básicamente dos átomos estén como desacoplados del baño a pesar de tener su energía en mitad de la banda y eso se puede conseguir por ejemplo cuando pones cuatro átomos en una configuración particular que bueno tienes que diseñarlo un poco estudiarlo un poco pero básicamente pones los átomos en un estado entrelazado y lo que se puede ver es que este estado está totalmente desacoplado del baño es decir tú lo descitas y bueno aquí lo que pintamos es como decae este estado en función del tiempo para distintas distancias en distinto color y lo que puedes ver es que bueno en el caso de hay como un efecto no marcoviano que según básicamente la distancia pues este efecto de interferencia tarda más en ocurrir y por tanto te da tiempo de caer pero lo que puedes ver es que el estado final es que hay un efecto de que no hay emisión fuera de este cuadrado porque básicamente la emisión de estos cuatro átomos se está cancelando perfectamente y el fotón se queda atrapado por los átomos forman como una cavidad aquí y forma un estado lo que llaman un estado subradiante perfecto y esto que parece un poco académico en realidad no lo es porque de hecho el hecho de que este estado esté digamos desacoplado te dice que no que no hay de coherencia con el baño y también se puede usar para hacer como básicamente puertas lógicas cuánticas perfectas o coherentes no perfectas porque siempre hablan algo de spontaneous emission pero básicamente es como una manera en la que jugando con la estructura del baño y el estado atómico uno puede conseguir como desacoplar a los átomos de este baño y generar este estado subradiante perfecto Alejandro en términos de la transición de fase que sufre el sistema de un comportamiento al otro de la subradianza a la superradianza el parámetro de orden que normalmente tiene que ver con esto con la densidad de emisores ¿no? ¿cómo se afecta con las condiciones geométricas? porque claro para esto es muy importante o sea para que esta diferencia perfecta ocurra por ejemplo tienes que estar con un acoplo por ejemplo en este caso tight binding isotropo es decir si metes anisotropía lo que verías es que empezarías a este este estado que aquí tiene vida media idealmente infinita empieza a aparecer como un decay rate adquiere como una vida media ok o sea se empieza a extender claro se empieza a extender pero claro es bastante curioso ¿no? porque bueno es como también ya te digo es bastante curioso que consigues tener lo que llaman un estado ligado en el continuo es decir energéticamente este estado está en mitad de la banda pero con la geometría jugando con la geometría del baño y de los emisores puedes desacoplarlo y ya puedes usarlo como para tus aplicaciones de que esto digamos es lo que llaman un forma de lo que llaman un decoherence free sub space ¿no? un estado un subespacio sin decoherencia contenido así que bueno es como un ejemplo de vale pues haciendo esto que es como una singularidad van hoff la más simple un baño de red cuadrada hay estos efectos de disipación colectiva que bueno pues veis que son interesantes y bueno se puede estudiar un poco como es el overla de estos efectos no marcovianos debido al retardo pero bueno esto no es tan interesante así que vamos a otro caso un poquito no más interesante pero también otro caso curioso y es el de lo que llaman la relación de dispersión un tipo de irak en este caso otra vez no voy a usar un cristal fotónico real voy a hacer un modelo tight binding y en particular voy a coger como una red fotónica que son hexagonal básicamente la del grafeno pero asumiendo que en lugar de tener fermiones aquí es electrones tengo cavidades acopladas cada una se acopla a tres primeros vecinos tengo dos redes es una red bipartita y te da lugar a dos bandas que se tocan en un solo punto y que tienen relación de dispersión lineal esto probablemente todos conocéis el grafeno y es lo que le da sus propiedades extraordinarias al grafeno en términos de la densidad de estado lo que ocurre es que este punto de dirak bueno tiene estas dos bandas que aparecen también singularidades de Van Gogh evidentemente es también interesante y en particular lo que aparece es que en estos puntos en los que hay estos linear van Tachinsky aquí pues aparece una singularidad de la densidad de estados también aparece como un band gap pues si puedes decirle pero es de un solo punto solo en un punto la densidad de estados es cero entonces a lo que uno puede jugar otra vez es que pasa ahora si pongo emisores aquí en esta singularidad o bueno pues aquí de hecho tengo una figura en la que veo que pasa al cambiar otra vez la recordar aquí lo que estoy haciendo es mover la transición óptica la energía de la transición óptica en función de la banda de las cavidades para hacer un probing de las distintas regiones y bueno pues nada ves que si estás aquí en mitad de la banda es más o menos isotrópico en las dos sublátisis la emisión es isotrópica un decay exponencial no pasa nada raro esto ahora ya no debería sorprender si estás en la singularidad de Van Gogh pues tienes un decay que también tienes como un power law también en lugar de tener emisión en dos direcciones ahora te aparecen tres esto viene de la geometría pero tampoco debería sorprender después de la primera parte de la charla pero lo que parece más curioso es que otra vez ahora uno pone el emisor en el punto de Irak uno esperaría que no decayera porque al final la densidad de estados es cero pero uno se da cuenta de que hay un efecto no marcoviano también porque aquí una de las condiciones de Markov es que la densidad de estados tiene que ser suave alrededor de aquí en particular lo que pasa aquí es que su derivada tiene una discontinuidad y el emisor de alguna manera nota eso y en lugar de no decaer bueno según el acoplo que le pongas a la cavidad lo que pasa es que decae de manera muy lentamente decae logarítmicamente lento pero decae es decir en el límite termodinámico este emisor si lo pones aquí en el estado de citado terminaría decayendo a pesar de que su densidad de estados es cero y eso es interesante enfatizo en el límite termodinámico porque además bueno uno si ve cómo está qué es lo que está pasando aquí lo que puede ver es que está apareciendo también aquí hay un poco de emisión en la sublatis A que es donde estamos acoplando el emisor pero en la sublatis B aparece lo que se llama en el contexto de grafeno se había estudiado cuando se estudiaban desorden y qué tipo de estados podían aparecer cuando pones desorden aparece lo que se llama un estado cuasi ligado no es un estado ligado sino cuasi ligado ¿por qué es cuasi ligado? porque es un estado que está localizado alrededor del emisor pero decae con 1 sobre R y esto al final si lo al final se integra el módulo cuadrado de subfunción de onda no es integrable es decir pertenece a a lo que llaman el scattering spectrum del sistema es como una más cercana a una plane wave que a un modo localizado y claro ahora la pregunta natural es vale pero entonces si pones dos átomos bueno de hecho lo que pasa es más curioso y es que estas son predicciones en el límite termodinámico si uno pone sistema finito y lo que es lo que hago aquí es pintar cómo decae el emisor ahora en sistemas finitos en distinta color lo que puede ver es que bueno en sistemas muy grandes como este rojo que es sistemas de tamaño 12 elevado a 11 12 elevado a 11 sitios tienes este decay logarítmico pero cuando tienes sistemas más pequeños lo que pasa es que pum de repente la emisión espontánea esta logarítmica se para y empieza a oscilar sobre un valor entonces de hecho lo que puedes ver es que aparece como un estado cuasi ligado pero que sí que se queda en sistemas finitos sí que digamos te quedas oscilando alrededor de un valor terminando decayendo y claro la pregunta natural es ahora si pongo más átomos ¿cómo voy a poder ver interacción efectiva a través de este estado cuasi ligado? y la respuesta es que sí es decir aquí esto es un cálculo de poner dos átomos una acoplada a la sublatis A otra acoplada a la sublatis B donde aparece este estado cuasi ligado y pongo uno en el estado excitado y veo que efectivamente tengo oscilaciones como de RAB y coherentes de canje en el que la excitación de uno pasa al otro de manera perfecta uno puede de hecho probar que digamos la frecuencia de estas oscilaciones decaen con la función de onda este estado cuasi ligado y esto es interesante porque de alguna manera si acordáis decía que el precio a pagar que teníamos cuando teníamos un bandgap normal para tener interacciones coherentes como estas era que la interacción estaba exponencialmente atenuada pues en estos puntos de ira tienes que no está exponencialmente atenuada y todavía tienes la dinámica coherente es decir tienes como lo mejor de los dos mundos tienes un power load decay que te permite hablar con átomos a más distancia y no tiene la disipación que te vendría del bandgap entonces es un punto interesante por esto porque además de hecho luego si tienes más átomos pues va a haber un estado menigo digamos simular un modelo de spin con interacciones a muy largo alcance que puedes usarlo para o bien para simulación cuántica o bien para diseñar puertas a muy larga distancia entre átomos así que bueno veis como otra vez una ingeniería un poco inocente de la relación de dispersión te da lugar a un cambio de las interacciones atómicas que es bueno va más allá de lo que se puede hacer en el estado del arte y por último ahora quería hablar de esta última parte que estoy mirando más y es de bueno qué pasa con sistemas topológicos ¿no? como a lo mejor no sé si estáis muy familiarizados el campo este de la topología fotónica es bastante reciente empezó con un par de papers de Haldane y Raúl en el que básicamente se dieron cuenta que bueno si conocéis la instrucción de la topología a la física entró para explicar lo que es el quantum hall effect estos experimentos de transporte en el estado sólido entonces estaban siempre como en el contexto de fermiones pero Haldane y Raúl se dieron cuenta que no había nada que no permitiera que uno pudiera tener un cristal fotónico y que uno calculara sus bandas y podía calcular un invariante y de hecho que también estaba cuantizado y básicamente a raíz de este paper ha habido como una explosión en el campo porque claro estos sistemas topológicos de hecho bueno ya se han desarrollado en tantos cristales fotónicos como en el microondas con resonadores acoplados en polaritones también con átomos fríos hay este review aquí y claro la perspectiva es muy interesante porque lo que pasa en el sistema fotónico es que tú te calculas la estructura de bandas de un sistema con condiciones de contorno periódica si se está cuantizado lo que pasa es que cuando tienes condiciones de contorno abiertas desde un sistema finito lo que te aparece es que el valor del invariante está relacionado con la existencia de estados de borde que son robustos es decir que pueden por ejemplo si hay un defecto pueden bordearlo y ahí tienes propagación 1D de hecho direccional y robusta es orden entonces claro eso para aplicaciones uno puede imaginar que abre como un mundo y bueno hay como una explosión en el campo lo que pasa es que casi toda la física que se ha explorado ahora mismo es como en lo que llamaría el régimen lineal es decir tiene sistemas puramente fotónicos y al final eso pues es interesante pero bueno ahora la gente está viendo a ver qué se puede hacer más allá y una de las cosas que bueno que menciona en este review de hecho como perspectiva interesante es considerar el interplay ahora con emisores cuánticos y considerar el interplay con la topología y la motivación es bueno diría que hay como una motivación doble una es ver que a nivel de emisores cuánticos qué nuevo tipo de interacciones te pueden salir por el hecho de tener un baño topológico pero también es como una manera de que a través del acoplo con el emisor cuántico que suelen ser sistemas muy no lineales que los sistemas topológicos fotónicos se hereden como interacciones fuertes entre ellos generar interacciones fuertes y eso es interesante porque te abre la perspectiva a simular estados de many body de la luz que no se pueden generar con estados puramente clásicos entonces bueno de hecho ya empiezo a ver los primeros experimentos son muy recientes uno es por ejemplo este paper de Hafezi que acoplaron un emisor cuántico a los edge modes de un fotonic crystal hay otro también del grupo de Maurice Skolnik ahora en Sheffield pues yo también tengo una colaboración en circuitos superconductores de hecho con el grupo Oscar Painter y la gente está empezando a mirar esto entonces es una cosa que ahora estamos mirando bastante últimamente el primer modelo que miramos es el modelo más sencillo es también un modelo 1D de cavidades acopladas que no sé si os sonará pero es lo que se llama Schuss-Wieger-Hager-Model es un modelo que se introdujo originalmente para describir unas moléculas no me acuerdo el nombre unas moléculas orgánicas era un modelo de tight binding en nuestro caso vamos a considerar un modelo otra vez de cavidades acopladas y la particularidad de este modelo es que en lugar de los acoplos de ser todos los acoplos iguales están lo que se llaman Stagger es decir los acoplos AB no son iguales que los BA que está parametrizado por este parámetro delta que es pequeño y aunque pueda parecer un sistema muy sencillo uno puede calcular un invariante que se llama la Thack Phase que está cuantizada según la fase topológica y según el signo de delta uno puede tener básicamente lo que pasa es cuando pones un delta esto es una red bipartita y lo que te pasa es que en lugar de tener una sola banda se te abre un bandgap en la mitad y uno puede ver que según el signo de delta el invariante es finito o no y de hecho te aparecen estados de borde o no en el caso del sistema abierto tienes una fase topológica atribial o no el juego que nosotros jugamos evidentemente si tienes sistemas de borde o sea estados de borde y pones emisores en el borde pues está claro que te vas a acoplar a ellos y vas a ser sensible a la topología de hecho esto ya se exploró en 2016 hay un paper de Francesco Cicarello que miran un poco eso sin embargo la pregunta que nosotros nos queríamos hacer era un poco más allá es si pones emisores también en el bulk es decir en el volumen donde está muy lejos de esos edge modes o en un sistema termodinámico infinito ¿eres de alguna manera sensible a este cambio en la topología de esta guía de onda o no? y es un poco en particular bueno miramos tanto emisión espontánea estados ligados y también propiedades de scattering lo que voy a contar hoy va a ser sobre todo estas fotos mediante interaction ¿no? un poco por por seguir la motivación de lo que ha sido la charla y estos estados ligados entonces ahora el experimento así mental que hacemos otra vez voy a hacer acoplamos un emisor solo un sistema de dos niveles en mitad de una guía de onda muy grande que tiene esta estructura de bandas acordaros según este parámetro del delta te sale un gap en el medio que o tienes bueno ahora de hecho tienes tres band gaps ¿no? o bien lo pones el emisor energéticamente tuneado aquí arriba al upper band gap al lower band gap o en el medio que tienes un band gap si el delta es distinto de cero y lo que ves es que por ejemplo arriba y abajo los estados ligados básicamente se parecen a los que a los de una guía de onda normal es decir aquí lo que pinto es la función de onda del estado ligado evidentemente el J0 es donde está el emisor en distintos colores el distinto peso en las distintas sublátisis y lo que ves es que arriba y abajo lo único que pasa es que el emisor el estado de borde se te localiza exponencialmente tal y como se predice para una guía de onda normal en un band gap trivial nada lo único que pasa arriba es que te aparece un signo menos que tiene que ver con cuál es el K resonante más cercano pero lo que pasa en el medio es bastante chocante y es que lo que puedes ver es que si uno pone el emisor exactamente bueno a la frecuencia de las cavidades de hecho el estado de ligado que te aparece básicamente está localizado solo en una dirección y solo en una sublátis aparece un estado que llamamos quiral y de hecho este estado quiral tiene un origen topológico porque de alguna manera uno puede entender que si pone el emisor en medio aunque tú estés en un sistema infinito lo que estás haciendo al poner el emisor en el medio es crear como un defecto y el átomo se está acoplando está dividiendo el sistema en dos cadenas semi-infinitas en las que una tiene una topología y otra otra y en las que te aparece un estado de borde estado de borde de hecho lo que está pasando es que este estado ligado es que el emisor se está acoplando al estado de borde de una de estas cadenas semi-infinitas y por eso tiene esta forma que es quiral pero bueno esto es interesante por varias razones porque una evidentemente si uno que ahora añade desorden pues básicamente puede ver que el estado de borde hay dos maneras de añadir desorden aquí uno es un desorden en los tunnelings que respeta la simetría de entre sublátisis y uno es un desorden diagonal en las energías y puede ver que por ejemplo el estado de en medio es bastante robusto al desorden aquí off-diagonal porque le da básicamente la robustez topológica que tienen los estados de borde del modelo original SSH porque al final es estado ligado entonces bueno es interesante porque es más robusto y luego claro lo que pasa es que si uno añade ahora no pone un emisor sino que pone varios uno puede ver que las interacciones que ahora como estás en un vanga vuelven a ser coherentes pues heredan la forma de este estado ligado y de hecho puedes ver que son muy sensibles a la fase topológica en la que estás según el signo de delta pues como los bound state según el signo van a estar orientados hacia un lado en el que no se hablen o en los que sí se hablen pues si uno calcula las interacciones dipolo-dipolo entre los átomos mediadas por este baño pues puede ver que bueno aquí los distintos colores son distintas distancias puede ver que solo es distinto de cero en la fase en la que evidentemente los estados ligados están orientados de manera que puedan hablar los emisores son otra vez libres de coherencia porque están en un vanga es decir pues pone una excitación en uno y se transfiere coherentemente al otro y además bueno esto es un poco más far-fetched pero lo calculamos en el paper en la referencia que ponía antes es que si uno calculara los estados fundamentales de este tipo de hamiltonianos como tiene esta forma tan exótica en las interacciones pues hacen que los estados fundamentales tengan un orden magnético distinto en particular no tienen un orden que llaman double-near es decir un orden con una periodicidad doblada debido a la forma particular de estas interacciones bueno y esto lo menciono porque es como una de las aplicaciones de estos sistemas es precisamente tener estos estados estos sistemas atómicos para hacer simulación cuántica de fases de muchos cuerpos distintas a las que uno puede tener usualmente y bueno para terminar también quería me perciera pero muy de pasada era que también tenemos un paper en el que trabajamos también ahora con son sistemas topológicos en 3D son unos sistemas que se conocen como sistemas de photonic bile environments puntos de bile que básicamente son como el análogo 3D de los puntos de Irak son sistemas también bipartitos en el que si miras la zona de brillo proyectada te aparecen puntos de como de Irak o puntos en los que las dos bandas se tocan en un solo punto y también tienen dispersión lineal alrededor del mismo y son sistemas que son topológicos en el sentido que uno puede calcular lo que llaman la curvatura de Berry y puede ver que estos puntos de bile son como fuentes son como monopolos magnéticos de esta curvatura de Berry están como cuantizados y solo se destruyen digamos están topológicamente protegidos porque tú puedes moverlos en la zona de Brillouin y solo se abre un gap y se destruyen cuando se juntan uno con otro entonces eso lo que nos permite es que bueno lo que vimos es que evidentemente si uno pone emisores cuánticos a esta frecuencia uno puede tener interacciones emisor emisor que sean power law también como las que ocurrían en el punto de Dirac y están en estados localizados y evidentemente los emisores hablan entre ellos y además son robustas a desorden porque uno puede mover las energías y hasta que dos de estos puntos de Dirac no se encuentren de esos puntos de Bail no se encuentren no se va a abrir un gap y no se va a hacer exponencialmente atenuado y eso es una diferencia por ejemplo con el modelo de Dirac 2D vale es un poco por decir que bueno en TESD pues también se pueden tener estas topological system es un trabajo que hicimos con gente de la autónoma con Jorge Bravo Abad de Iñaki García Alcano y bueno con eso quería un poco terminar espero que bueno veamos el mensaje lo que llaman el take home message el mensaje para llevar a casa es que diría que con estos sistemas de óptica cuántica no convencionales y por no convencionales pues entiendo un poco con estas relaciones de expresión que no son lineales son las que aparecen normalmente pues como veis puede aparecer física digamos distinta en el sentido que puede hacer por ejemplo dinámica cuántica pues muy no marcoviana pues te aparecen estas D-Case Power Law en lugar de exponenciales o te aparecen estos beatings donde no deberían aparecer y además bueno sobre todo la principal aplicación es que puedes diseñar interacciones entre emisores cuánticos que son bueno bastante exóticas ya sea pues por ejemplo con estas interacciones quirales en 1D en estos baños topológicos estos acoplos disipativos muy direccionales en el caso de sistemas 2D o los acoplos Power Law en puntos de Dirac o en puntos de Vine y eso un poco lo que no he tenido tanto tiempo de mencionar pero bueno sí que hemos estudiado también es que bueno este tipo de interacciones nuevas te da lugar tanto a nuevas fases de muchos cuerpos que son distintos se pueden usar también para aplicaciones para generar fuente multipotón y bueno una aplicación que por ejemplo también inspirada en estos modelos estas interacciones efectivas es que por ejemplo si uno tiene interacciones del tipo 1 sobre R al final si se da cuenta es como las que aparecen de manera natural en los problemas de química donde uno tiene que los electrones se hablan de manera repulsiva con una interacción 1 sobre R y por ejemplo nosotros la usamos hicimos la primera propuesta de un simulador de química cuántica analógica basada en átomos fríos usando esta idea de estos Power Law Mediated Interactions y que bueno la publicamos la verdad que bastante bien en Nature o sea para que veáis que no es solo va más allá del problema académico que a lo mejor os podía parecer al principio para terminar también quería mencionar un poco el Outlook porque también conecta con lo que estamos haciendo como decía al principio lo que hice o sea al principio yo cuando empecé a trabajar en esto miraba cristiales fotónicos reales luego vi que bueno quizá era más fácil para entender la física fundamental irse como a modelos de juguete y estos modelos de Capital Cavity Arrays pero también soy consciente de que se pierde mucha física con esos modelos en particular bueno por ejemplo no aparece nada de polarización de la luz ahí es un modelo de cavidades acopladas tiene solo una banda y no no aparece como bueno qué le pasa a la polarización de la luz que eso da lugar a física interesante cuando uno pone un emisor cuántico tiene distintas polarizaciones y cuál es el interplay de la interacción luz-material en estos sistemas o de todos los fenómenos que he presentado si uno incluye esa polarización o por supuesto más allá de que los experimentales que quieran hacer estos cristales fotónicos para querer cálculos realistas de estas cosas esto es lo que ahora la gente yo creo que también está empezando a mirar a este paper de Lukin por ejemplo que basado un poco en lo que ya había hecho con estos modelos de Dirac pues vieron qué pasaba en un cristal fotónico real cuando ponías diseñar un punto de Dirac real y ver cuál era el interplay con estas polarizaciones y es una de las cosas que estamos mirando con Eric y con Herbert que bueno básicamente para entender bien ahora qué pasa por ejemplo en estos digamos cristales fotónicos por ejemplo a lo mejor que en estos puntos de Irak qué tipo de nueva fenomenología puede aparecer hemos visto de hecho que puedes tunear más allá del 1 sobre R usando solo con la posición del emisor sin ni siquiera hablar de la polarización parece que con la polarización también se puede tunear de ir un régimen puramente coherente a uno incoherente donde haya disipación colectiva y bueno pues seguro que hay nuevas oportunidades y nueva física que estudiar y con eso pues solo quería daros las gracias también por vuestra atención y responder a cualquier pregunta más allá de la que ha hecho Herbert que pueda surgir Bueno, muchísimas gracias Alejandro por tu seminario entonces tienen la palabra nuestros estudiantes Vladimir bienvenido puedes hacer la pregunta Gracias Bueno, primero quería agradecerte Alejandro por la presentación estuvo bastante interesante yo tengo un par de preguntas dirigidas hacia la parte en la que estabas hablando sobre las singularidades de Vanhoeven y los puntos de Dirac no sé si tanto experimentalmente y también después en los cálculos si me puedes dar un poco más de detalle ¿cómo pone uno los emisores o cómo ajusta la energía de los emisores para poder hacerlo en alguno de esos puntos de la que hablas mostradas? Sí, o sea bueno poner los emisores ya de hecho yo diría que es el gran problema de estos sistemas es decir colocar sobre todo átomos que es la primera parte que yo empecé es como un campo así mismo de hecho yo trabajé mucho con Jeff Kimbell y es muy difícil ponerlos de manera determinista ahí para colocar lo que es la energía quizás eso no es tan difícil porque bueno uno puede diseñar el material de manera que caiga la energía más o menos cerca de la transición óptica de tu emisor y luego siempre también hay maneras por ejemplo de estado sólido de tunear las energías o de moverlo incluso la del fotón y cristal como mencionaba Herbert pues a través de presión o sé que también a través de posición de otros materiales consigue mover las líneas eso se usa mucho para tunear cavidades en el en el en el en el en el en el régimen con física atómica también se suelen usar transiciones que usan un láser para digamos decidir en qué en qué frecuencia óptica o sea que eso no es tanto el problema el principal problema en estos sistemas sobre todo en física atómica es colocar los átomos allí o sea que ponerlos físicamente cerca de la estructura para hablar que se han hecho avances pero pero es el principal reto yo diría ok y en cuanto al cálculo es que me llamaba mucho la atención el cálculo el cálculo por ejemplo de los cálculos que yo he hecho y es la ventaja de usar estos modelos de juguete es que de hecho como es un problema que por ejemplo lo que es emisión espontánea es un problema que es lo que se llama de una sola excitación ¿no? porque solo hay una excitación el sistema o bien está la excitación en el átomo o bien está en un fotón con estos modelos de juguete se pueden hacer cálculos semianalíticos usando incluso van más allá de la oxidación de marco usando lo que llaman el formalismo de resolver operator technique es un formalismo que básicamente usa un cálculo que se calcula como la self energy usando que se calcula un poco como el land shift y el decay rate del emisor en todo el plano complejo y luego se hace una transformada en la plaza y eso te da la dinámica del emisor entonces eso es factible en estos modelos de juguete cuando un fotón y cristal real yo creo que básicamente es más complicado porque uno tendría que pensar en calcular la función de Green y luego meterla como en una ecuación maestra que dependa del tiempo o sea que sea una ecuación íntegro diferencial porque si quieres capturar de verdad la física no marcoviana necesitas como una ecuación íntegro diferencial pero lo que también te digo es que muchas cosas de estas o sea la parte no marcoviana quizás como ves estaba como en este pequeño vítima en este power low decay que es interesante pero lo que es la parte más interesante que es lo que tiene que ver con la photo media interaction yo creo que eso se va a poder capturar muy bien incluso con una ecuación maestra marcoviana de hecho por ejemplo el punto de Dirac es un punto muy no marcoviano como os he dicho pero en este paper de Looking por ejemplo va a usar un formalismo completamente marcoviano y al final reproducen el 1 sobre R que uno esperaría y o sea que hay cosas que incluso con un formalismo marcoviano se puede cálculo de función de Green a un punto y a dos puntos se puede y eso último pues porque yo particularmente nunca lo había visto es decir obtener resultados de signatures no marcovianos con ecuaciones marcovianas eso es común en esta en esta no no o sea perdona quizá no me he explicado bien no no o sea para tener los signatures no marcovianos tienes que hacer no marcovianos obligatoriamente claro sí 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 lo que es para por ejemplo para obtener el beating y no tener la dinámica puramente exponencial sí lo que digo es que por ejemplo otra de las consecuencias de esa digamos de estas singularidades de Van Gogh es la emisión direccional y para eso sí que yo creo que no se necesita física no marcoviana necesita básicamente calcular la función de green a dos puntos ok bueno muchas gracias las preguntas yo tengo yo tengo una pregunta Alejandro en términos de computación ¿cierto? nosotros si nosotros hacemos el link entre los mecanismos que normalmente se estudian para la computación cuántica estos efectos estos efectos que estamos estudiando cómo modifican la relación del número de operaciones que viabilizan estos sistemas para aplicaciones en computación porque digamos que se sabe que esa es una de las de los challenges ¿no? es decir que uno pueda hacer control para que la relación entre los mecanismos disipativos y los mecanismos coherentes lleven a una optimización del número de operaciones ¿puedes hacer algún comentario en esa dirección? sí, a ver básicamente ya te digo yo creo que aquí la clave es si puedes por eso por ejemplo yo a Eric en nuestras discusiones siempre hago un énfasis de distinguir con el régimen coherente del incoherente como según la aplicación que quieras pues eso por ejemplo para o sea idealmente por ejemplo al final lo que uno querría si quieres estás en el régimen coherente quieres maximizar el ratio entre los procesos coherentes la 2.0 real y los procesos incoherentes entonces es lo que te interesa y te interesa que sea lo más grande posible también comparado con pues con free space etcétera y luego sin embargo si lo que te interesa son efectos de super subradiancia pues entonces lo que te interesa es como maximizar lo contrario lo que no te interesa es como estar en el punto medio por así decir las regiones menos interesantes son donde no puedes desacoplar un efecto del otro alguna pregunta adicional bueno si no es el caso entonces le agradecemos mucho a Alejandro por su seminario pero yo espero que por lo menos sí que a Erick le ayude así un poco o sea quería presentar como una perspectiva así del campo y de como las motivaciones ¿no? así que le queda más claro ahora también así a lo largo sí yo creo que has tocado hay temas que son realmente muy interesantes este tema de la fotónica topológica deja muchas preguntas abiertas una cosa que pensaba cuando estabas hablando de estos acoples a ambos lados con esa cierta modelación como simétrica en los deltas era si uno puede producir por ejemplo estados tipo mayorana en los extremos de la cadena ¿no? Estados tipo mayorana es más challenging porque o sea hay propuestas de hecho hay una propuesta antigua de 2012 de Imamoglu hay alguna más reciente de Ashley Claire en Chicago el problema de mayorana es que requieres términos que sean del tipo non conserving non excitation conserving de tipo acuadrado o sea este tipo squeezing términos paramétricos que se pueden obtener por ejemplo con down conversion y tal entonces hay propuestas pero son más challenging porque digamos que no son procesos tipo de canje solo de rotating wave y light matter interactions ya entonces sí es una perspectiva interesante también estamos pensando en eso pero digamos que la aplicación más digamos que la plataforma más interesante o más realista que pensamos que podía ser serían el circuito superconductores donde se pueden hacer eso con ciertas fidelidades en el óptico va a ser más más difícil y eso eso te lo iba a preguntar ¿no? cuando se diseña un acople articular a ambos lados de forma diferente ¿cómo lo haces experimentalmente? es decir porque yo yo siempre eso que cuando uno está acoplando cavidades pues básicamente el acople entrecable es una cosa difícil de modificar ¿no? o sea como lo han hecho o sea de hecho después de nuestro paper nos contactaron en el circuito gente del circuito de Oscar Painter y lo hizo y de alguna manera ahí como el acoplo entre cavidades viene dado por una capacitancia pues han hecho ahí son capaces de hacer ingeniería de la capacitancia de entre uno y otro en fotones en fotones lo que es en fotónica en topología por ejemplo en polaritones como lo hacen es como como cap el cavite y arries en los que los juntas como los dos arries más cerca que los otros tienes como una red con la distancia a distancia espacial si bueno Alejandro muchísimas gracias por tu seminario pues seguimos trabajando ¿no? estamos muchas gracias Alejo por tu seminario espero que te haya sido útil estamos en contacto muchos saludos gracias Alejandro hasta luego nos estamos viendo hasta luego muchas gracias a todos por participar chao chao